Secundaria Aprende, el nombre del plan con el que la ciudad asegura, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegura, hará una transformación del nivel medio a un sistema de aprendizaje centrado en el estudiante. Para ver si esto es así, consultamos a los especialistas. Ok, ok, te decía. Un sistema de aprendizaje centrado en el estudiante implicará que ya no se repetirá el año, esto lo vamos a consultar. También que las materias se organicen en troncales y talleres. Para esto vamos a estar hablando un ratito con Angélica Graciano, que ya la vamos a estar recuperando, ya la hemos recuperado, entonces la presento en sociedad. Angélica Graciano, Secretaria General Adjunta de UTC. Angélica, buenas tardes, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, queríamos saber la opinión de los docentes sobre Secundaria Aprende. Yo decía en la introducción, no sé si pudiste escuchar, el nombre con que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que hará una transformación en el aprendizaje. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso es un plan que fue anunciado a principios de año, que se llama Plan Estratégico. y en ese planteo declararon la ciudad como lugar de aprendizaje y anunciaron una serie de medidas educativas para producir una transformación en el sistema educativo de la ciudad. creo que en todo el país hay una fuerte preocupación por lo que es la escuela secundaria, una fuerte preocupación por la escuela secundaria, pero que también, y en vísparas del paro del día de mañana, el paro nacional del día de mañana, una reflexión que es dos cosas. Por un lado, que hubo una campaña muy fuerte contra las escuelas secundarias públicas del país, tomando resultados de las pruebas de evaluación, del Aprender, que es una prueba nacional, que reinterpretas algunos datos que bajan los porcentuales, como los porcentuales de egreso en tiempos normales o en cursada normal, que afirman que todos los chicos no cursan en cinco años, los jóvenes no cursan en cinco años en la escuela secundaria. Y de algún modo soslayan las condiciones sociales de producción del hecho educativo, que no es solo aprender, sino que también es enseñar. Y que eso depende del financiamiento educativo. Por eso te menciono un hecho político educativo del día de mañana, que estamos en la víspera de un paro nacional junto a las universidades, porque lo que está en discuta es el financiamiento, es el financiamiento de la educación en todo el país. Bien. Angélica, estamos, por supuesto, al tanto y apoyamos la marcha universitaria del día de mañana. Estamos a favor o en contra, en realidad, del recorte educativo. Bueno, creo que la acabamos de perder nuevamente. Debe ser claramente un problema de señal. Ahí vamos a tratar de recuperar nuevamente la comunicación. Lo que queremos hablar con Angélica es, bueno, ¿cuáles son los cambios que va a dictar este programa? ¿Qué va a cambiar y de qué manera va a cambiar? Ahí estamos en línea. Angélica, lo que te quería preguntar era, digo, ¿qué va a cambiar con este plan? ¿O cómo va a cambiar, más allá de lo que vos muy bien marcabas, tu opinión acerca de los recortes de la educación? Que yo, no sé si lo pudiste escuchar, te decíamos que, obviamente, apoyamos la marcha de mañana y estamos en contra del recorte de la educación pública. Pero, concretamente, el cambio, ¿vos lo ves bien? ¿Va a ser bueno? ¿Es mejor? ¿O no va a generar nada de eso? Mira, toda propuesta nueva de reformas educativas, no sé si reformas o transformaciones, porque eso se ve a posteriori de las propuestas, es decir, si fue una reforma o una verdadera transformación de la estructura, no solo del sistema, sino de lo cultural de la escuela. Eso se ve después con el tiempo. Pero, acá lo que hay un planteo que tiene como dos o tres ejes, que es uno el régimen académico, el otro el puesto de trabajo, y el otro el enfoque en la enseñanza, que va a tomar más el tema ayer por área que por disciplina. Y, bueno, eso es un documento que leí hace muy poco tiempo. El viernes salió el boletín oficial de otro documento. O sea, hay una cantidad de anuncios que en este momento un conjunto de compañeros se están analizando y que, además, están trabajando todos los secretarios y secretarias de más niveles en el tema escuela secundaria, que es un tema muy sentido por la sociedad, y es un problema que, me parece que hay que pensarlo con la riguante que tiene, ¿no? Otra de las cosas que me llamaron mucho la atención, que no sé si es marketing, si me lo podés explicar, es un secundario sin pizarrones. Digamos, ¿qué significa esto? Y, digamos, la educación o los programas, en realidad, centrados en cada alumno. Yo imagino un profesor con una división de 30 alumnos y pienso que es irrealizable. No sé, ¿qué me decís vos? Mirá, las escuelas sin pizarrones son como un ideal, una especie de ideal en todo lo que es la práctica de enseñanza individualizada o en el abordaje de aula-taller. La verdad que, con o sin pizarrón, lo que hay que mirar es el proceso de enseñanza, en qué pone énfasis. Más que en el escenario en que se crea. Si bien los recursos tecnológicos y el escenario áulico es muy importante. Y, además, una cosa es, como decís vos, un grupo de 30 estudiantes y otro grupo de 20 o de 15, y tener un profesor o profesora con un ayudante de cátedra que no tenerlo. Entonces, eso creo que es lo que en ese momento se está debatiendo. Respecto de eso, nosotros estamos buscando ante el día jueves, creo que hay un encuentro en la Defensoría al que fue convocado nuestro sindicato por el tema de puesto de trabajo, ¿no? Un debate, un debate muy importante, porque ahí el tema es si el profesor taxi o profesor con todas las horas, la carga horaria en el lugar de trabajo. Bueno, son debates que me parece que hay que dar y que hay que pensar si la escuela, no solo en términos de aprendizaje, sino también de enseñanza. Son dos procesos distintos. Nosotros, los profesores, las profesoras, construimos procesos de enseñanza para que sea posible el aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje es un proceso que está del lado de los estudiantes y que se produce en un encuentro en el aula. Entonces, no es que unos aprendan espontáneamente, sino que hay intervenciones como orientadas, sistemáticas, planificadas y evaluadas para ver por dónde se aborda la disciplina o en este caso las áreas. Angélica, te agradezco mucho la comunicación, que nos ayudes a entender de qué se trata este nuevo programa. Y bueno, por supuesto... Cuando tengamos mayores... Bueno, ahora creo que están elaborando aquí en el sindicato material, cuando tengamos mayores especificaciones, podemos volver a conversar. Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Te agradezco mucho la comunicación. Muchísimas gracias. Angélica Graciano, Secretaria General Adjunta de UTC Tera de la Ciudad de Buenos Aires.